Hablando de telenovelas, Imperio de Mentiras es y ha sido el dolor de cabeza para ejecutivos de Televisa. Porque aunque la gente que ama la novela se empeña en mandarnos mensajes y decirnos que estamos muy equivocados, pues la verdad es que no estamos equivocados, los números son los números. Y lo que sucedió en esta novela fueron muchos factores que ya hemos venido platicando durante meses. En este caso específico te voy a contar que esta semana, aún cuando están en la semana final, pues TV Azteca se los está molando en ciertos momentos. Y yo no puedo estar más de acuerdo con TV Azteca porque anoche me puse a ver la novela y ay, qué cosa tan aburrida. Es la palabra para mí. Pues sí. Entonces, por ejemplo, en la hora que compiten con Imperio de Mentiras, Exatlón logra su momento más alto. De audiencia y no, y no significa algo, o sea, no es algo menor. Le ganan a las estrellas, le ganan a Imperio de Mentiras. Según los reportes de audiencias detallados, porque una cosa es el general y otra. Acuérdense que cuando vemos el rating de Exatlón, vemos el rating de las tres horas. O sea, se suma todo lo que es desde que empezó. O sea, no va hora por hora, ¿no? En este caso, tres millones contra Imperio de Mentiras, que hizo dos millones novecientos mil. Esto es increíble. Y yo lo que ahora sí que ahí me voy a aventar una predicción en audiencia. Aguas en febrero televisa porque Exatlón va a estar más fuerte que nunca en audiencia. Y viene una nueva telenovela y cada que viene una transición baja. Y además consideremos otra cosa. Estamos hablando de que vencer el desamor es un dramón. Es un drama, pero en mayúscula. Y viene una comedia en su lugar. Entonces ahí el público puede emigrar. Porque ¿qué le pasa a mi familia? No trae el mismo formato. Es decir, al público que tú tienes enganchado ahorita, por ejemplo, yo que soy bien dramático, no es lo mismo. A mí no me encantan las comedias, por ejemplo. Y luego, protagonizadas por Mana de la Parra, tengo más dudas. Entonces, aquí el asunto está en que va a llegar una nueva historia. Va a romper el equilibrio en su parrilla. Y Exatlón va a estar en un momentazo. Entonces, no te sorprenda que en las primeras semanas, Juan Osorio se enfrente a un problemón. Y tengamos a Exatlón por encima de Televisa en dos horarios. Y esta es una predicción que igual y se cumple. Si se cumple, por favor, hagamos escándalo. Pues sería el gran fracaso del primero en muchos años de Juan Osorio, ¿no? Sí. Y él, lo que pasa es que sí conoce el horario, pero ese horario cambió de público con Vencer el Desamor. O sea, cuando deciden mandar a la mexicana y el güero a la tarde y estrenar Vencer el Desamor, ahí Televisa rompe con su estructura. Vamos a ver cómo les va. Y en el caso de Imperio de Mentiras, ni cómo ayudarles en la semana final. Dos millones novecientos.